Ya esperándole a nuestros amigos, a nuestros clientes, que le consideramos nuestro amigo, por eso esta semana, que es la semana de la amistad, le consideramos el julio amigable. Entonces todas las tarjetas de crédito te comento que van a tener un 10% en bares, restaurantes, confiterías, surtidores, como para que todos los muchachos puedan hacer su encuentro, disfrutar con sus amigos, pasarla bien. Y bueno, además de eso vamos a tener entre 25% a 30% de descuento en los productos acá, jueves, viernes y sábado aquí en Electrodomésticos, porque se vienen cosas interesantes, después estaremos aquí compartiendo asaditos aquí en la planada, también te esperamos. Sí, vamos a estar presente con todos. No sea que venga justo el día que no hay nada y el día que hay cosas para comer no aparezca, ¿verdad? Eso para que vea que no nos movemos solamente cuando hay nada. Exactamente, exactamente, no es solamente interesadamente, ¿verdad? No, vamos a tener aquí el jueves el asadito, ¿verdad? Luego ya el viernes tendremos bocaditos también aquí para degustar, aquí en la planada siempre, ¿verdad? Con nuestros aliados comerciales, ya para que la gente pueda venir a disfrutar, por supuesto totalmente gratuito y para que puedan venir a compartir con nosotros. Y el sábado estaremos comiendo zuma paraguaya, pero hecho con una freidora sin aceite. Sin aceite. Así que ese es lo que es el boom del momento, hoy que todo el mundo se está cuidando, ¿verdad? Mucho gimnasio, mucho crossfit, vida saludable. Y bueno, estamos buscando también aportar en eso, en la freidora sin aceite. Bueno, como siempre, progresar viendo en esta fecha festiva, buscando, como se dice, algo interesante para sus clientes, como usted estaba diciendo, ya familia, ya que va a progresar. Sí, realmente, ¿verdad? Nosotros lo que buscamos es que todos los clientes, no solo aquí en Encarnación, ¿verdad? También, por eso hacemos los descuentos del 10% en todo el país, ¿verdad? En cualquier restaurante, en cualquier confitería que le guste a cada uno de ustedes, entonces pueden también elegir la de su preferencia para que puedan tener también el beneficio, ¿verdad? Aquí, en Pilar, en San Ignacio, en Colonia Unida, en Camburetá, donde tenemos sucursales y en cualquier punto del país, ¿verdad? De repente, mi amigo está en Asunción y quiero tener descuento, también se puede, ¿verdad? Mi amigo está en Ciudad del Este y quiero tener descuento, no hay problema. También va a acceder. Yo suelo pasar ahí por el local, la sucursal de Camburetá, también muy lindo, espectacular. ¿Qué tal va el negocio? Ahí estamos viento en popa. Realmente nosotros, como ustedes saben, tenemos también muchos de nuestros colaboradores y miembros del directorio también son de Camburetá, por lo tanto es realmente un bastión también de progresar. Así que ahí en Ruta 14 y Los Inmigrantes, en el edificio Surniac, tenemos un showroom de primera, realmente con productos de alta variedad. Y, bueno, a los clientes que van conociendo, van llegando, muchos ya les queda más cerca esa sucursal. Algunos están utilizando para su pago de servicios, algunos están utilizando para compras de electrodomésticos y otros ya están llevando también sus propios productos financieros ahí. Así que estamos acercándonos a nuestros clientes cada vez más.